Música Quiero morirme de manera singular Quiero un adiós de carnaval Quiero tu voz negra canela escuchar Con su frescura natural Sinceras Quiero te quiero pregonando un bembé No quiero velas, no quiero un sermón Quiero la voz de esa mulata, un trombón Moriré en tiempo de su bendición Canela, canela, tu voz plañidera Regada en fragancia de rosa rosón Tu canto, el bullicio, el barrio y el son Será mi dulce oración, cosa buena Negra canela, embriégame con tu voz Dice la gente del playón Si la canela te pregona un danzón El cielo te abre el portón, qué sabor Canela, canela, tu voz plañidera Regada en fragancia de rosa rosón Tu canto, el bullicio, el barrio y el son Será mi dulce oración, cosa buena Quiero morirme al arrullo de tu voz Y un requiere en guajira y ron Que sepan la razón de tu inspiración Aquí murió el corazón Pero Quiero alegría, quiero un gran vacilón No quiero llanto, tristeza ni dolor Y mientras dicen que yo fui un buen cantor Que brindé por la mujer y el amor Canela, canela, tu voz plañidera Regada en fragancia de rosa rosón Tu canto, el bullicio, el barrio y el son Será mi dulce oración, cosa buena Negra canela, dame tu bendición Y a mi viejita consolación Repicará con las campanas tu voz Y el cielo se enterará Que ahí voy yo Oye papá Dios, mi único juez, mi realizador Canela, canela, canela Esa bolata si que tiene sabor que si Canela, para morirme solo quiero tu voz que ya Canela, y susurra al oído una canción Canela, una canción, una canción de amor Canela, esa bolata si que tiene sabor que si Canela, para morirme solo quiero tu voz que ya Canela, por la calle del sabor que va pa' allá Canela, por la calle del sabor yo vengo acá Canela, canela, canela Ay susurra al oído una canción Canela, una canción, una canción de amor Canela, ay que ya me voy, que ya me voy pa'l cielo Canela, ay que ya me fui, que ya me fui pa'l cielo Canela, dulce Canela, ay que ya me fui, 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 que ya